Corran deprisa No dejen paralizar Síganme el paso Como otro voice Que empate en un silencio Un brillo directo Arde el cielo Enfagado al mirar El orgullo fue Tu decisión Es para direccionar Y elevar Tu inmensa voluntad Muestra los dientes Filosofos para atacar Si es necesario Forte y mordida Dejando a ferida Enfagado al mirar El orgullo fue Tu decisión Es parte del soñar Y elevar Y elevar Tu inmensa voluntad Toda la el Tu inmensa voluntad Tu inmensa voluntad Y elevar Tu inmensa voluntad Tu inmensa infección Es parte de soñar y elevar Tienes la voluntad Tienes la voluntad Tienes la voluntad